¡Fuente de aplauso para el Monseñor Quinto, nuestro nuevo arzobispo! Recibir del Papa Benedicto XVI mi nueva misión pastoral como octavo arzobispo de Puebla, mi gratitud a Dios se expresa en el deseo de servir a mis hermanos. Y les ofrezco de mi parte un corazón siempre abierto y dispuesto al diálogo fraterno, lleno de respeto. Gracias por estar aquí con nosotros, me aprecia mucho. Gracias por permitirme caminar con ustedes. Gracias a todos por su cariño y su comprensión. Cuento con sus oraciones. ¡Azobispo! ¡Azobispo! Señor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanece para siempre. ¡Azobispo! 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 ¡Azobispo!